Para la ex reina Miss República Dominicana, Kimberly Castillo, es preocupante la violencia que causa tanto dolor en el país y la delincuencia que también provoca este mal, por lo que llamó a la población y a todas las familias dominicanas a unirse contra este problema. Yo espero lo que tantas familias alrededor del mundo, no solamente en República Dominicana, sino yo entiendo que esta ola de violencia que está pasando no está afectando a todo el mundo. Yo espero que se haga justicia, yo espero que las autoridades competentes de República Dominicana no nos abandonen y yo entiendo que no pueden hacer caso omiso a lo que está pasando. Tienen que estar presentes, tienen que trabajar con el corazón, porque esto es algo que no me afecta a mí, esto es algo que está afectando a millones de personas alrededor del mundo. No estamos hablando de una persona, estamos hablando, en mi caso somos alrededor de 50 familias. Están mis tíos, están mis hermanos, mi hermano menor, pero eso también pasa en muchos otros países como fue la masacre en Orlando. Estamos siendo víctimas, todos los seres humanos, de una ola de violencia, de una ola de un ser humano se levanta y toma una pistola y enfurecido con la vida, enfurecido tal vez con él mismo, ataca a otro ser humano y no se da cuenta que en ese momento por una bala, por un ser humano, destruye la vida de muchísimas personas, en este caso la mía. Kimberly Castillo habló previo a la audiencia que se le conoce al asesino de su padre en el Palacio de Justicia de esta ciudad, se recuerda que Antonio Castillo, padre de la exreina, fue muerto por un disparo cuando rozó el vehículo de una persona el año pasado en esta ciudad. Noticias 55, Eusebio Mejía.